Mi nombre es Fernando Sevillano y en este vídeo os voy a explicar las diferentes fases de una APT. Aunque cada APT se diseña de forma diferente, dependiendo de cuáles sean las acciones maliciosas, objetivos y daños que se quieran llevar a cabo, podemos establecer una serie de fases y etapas que, habitualmente, se realizan cuando el equipo asociado a una determinada APT decide actuar. Durante la primera fase de una APT se procede a seleccionar el objetivo y a recoger información sobre él con el propósito de que las siguientes etapas se lleven a cabo satisfactoriamente. En primer lugar, el equipo del APT, motivado por incentivos económicos, políticos, éticos, etc., decide quién va a ser el objetivo de su nuevo ataque. ¿Quién puede ser víctima de un APT? Personas físicas, empresas privadas, organizaciones gubernamentales, infraestructuras críticas y un largo etc. Una vez determinado el objetivo, se procede a recoger toda la información necesaria para construir el ataque. Durante la unidad 1.41, en la que se describía la anatomía de un ataque hacker, se explicaron las principales técnicas utilizadas para recoger información. Todas las técnicas OSINT y Fingerprinting ya explicadas son, entre otras, las que utiliza nuestro famoso equipo APT para concluir con éxito esta primera fase. Con toda esta información, durante la fase 2, se puede diseñar el modelo de ataque. Para ello, en algunas ocasiones, se procede a desarrollar una réplica del sistema que se quiere vulnerar para realizar las pruebas sobre él. Además, conceptualmente, se definen qué objetos y dominios se han localizado en el sistema y qué relaciones existen entre ellos. Normalmente, se lleva a cabo una evaluación cuantitativa de riesgos que permite identificar qué objetos y dominios son más vulnerables, permitiendo así priorizar dichos objetivos primarios, secundarios, etc. Una vez finalizadas las fases 1 y 2, durante la fase 3 se procede a realizar la intrusión en el sistema objetivo y a infectarlo. Para realizar la intrusión en el sistema, el atacante puede utilizar diferentes vectores de ataque. Veamos algunos de ellos. Los atacantes suelen utilizar el factor humano, como el esclavo más frágil de la cadena de seguridad, para realizar la intrusión en el sistema objetivo. El Phishing o Sperge Phishing, técnica ya explicada anteriormente en este MOOC, es muy utilizada para iniciar el ataque de un APT. Como ya es conocido, normalmente se envía un correo que contiene un fichero malicioso que aprovecha Exploit Zero Day y que es abierto por el usuario. De esta manera, el atacante consigue fácilmente introducirse en la red de la víctima. Otra técnica habitual es redirigir a los usuarios a URLs que contienen páginas web con iframes ocultos que, al ser clicados, provocan la infección y compromiso del sistema desde el que se ha realizado esta acción. Como es conocido, existen varias contramedidas de segmentación de red que permiten filtrar archivos potencialmente maliciosos. Sin embargo, este tipo de correos llevan como adjunto archivos tipos .pdf, .doc, .xls, que internamente llevan embebidos el ejecutable malicioso y que, por tanto, no son bloqueados por este tipo de medidas de protección. Por poner tan solo algunos ejemplos, en las operaciones GhostNet, DieDragon, Aurora, Sadirat, Dooku, Flame o Habex, la ingeniería social, a través del Sperge Phishing, fue uno de los principales vectores de ataque utilizados. Otra forma de realizar la intrusión es a partir de lo que denominamos Morphine Obfuscation Toolkits. El equipo del APT, aprovechando o conociendo que muchos usuarios no quieren pagar por la utilización de un determinado tipo de software, permite que se descarguen versiones piratas de este tipo de aplicaciones en formato de Packers, Crypters, Packagers, Code Protectors, Clacks o Cajuns. En el momento en que este tipo de aplicaciones son ejecutadas, se produce la intrusión del APT y el malware empieza a desplegarse por la red. No podemos olvidar que en muchas ocasiones también se utilizan medios físicos para iniciar el ataque de un APT. Es decir, la introducción de malware en la organización es realizada a través de dispositivos físicos. Basta con la conexión a la red del equipamiento IT previamente infectado para introducir el malware en la organización objetivo. Uno de los casos más sonados fue el del APT StuckNet. La infección inicial de las redes industriales de las plantas de enriquecimiento de uranio de Boucher y Natanz en Irán, se produjo utilizando un dispositivo USB previamente infectado. Del mismo modo, se ha constatado que, relacionado con casos de espionaje a gran escala, se han suministrado ordenadores salidos de fábrica con algún tipo de malware incorporado. Además, la posibilidad de incorporar puertas traseras en dispositivos hardware se está extendiendo de manera notable apareciendo, a su vez, nuevas técnicas de creación de backdoors. Dentro de las técnicas hacker realizadas en la sección 2, creemos importante resaltar que los desbordamientos u overflows, las inyecciones de código y comandos y los distintos foggrys, cross-site scripting, cross-site request foggry y click-dacking, son ataques típicos que propician la etapa de intrusión. Como ya se vio, este tipo de ataques aprovechan vulnerabilidades específicas de espacios web que permiten a los atacantes alcanzar con éxito sus objetivos maliciosos. Una vez que se ha producido la intrusión y la infección de la red, el malware debe asegurar su permanencia y proceder a actualizarse para descargar payloads específicos. Para ello, se establece una comunicación entre los equipos comprometidos y el command and control de los criminales. A través de los servidores del command and control se reciben las actualizaciones y las instrucciones. Esto suele hacerse a través de alguna puerta trasera en la red. El malware instalado puede permanecer latente durante días, semanas o meses sin ser localizado, llegando a replicarse en ciertos casos ya que normalmente, entre otras cualidades, dispone de una gran capacidad de ocultación. Para hacer este tipo de actualización y la recepción de instrucciones y payloads suelen utilizarse los RATS, Remote Administration o Remote Access Toolkits. Son herramientas que ayudan a instalar en los hosts víctimas un determinado malware. Una vez hecha esta instalación, permiten que las máquinas sean gestionadas de forma remota, normalmente a través del command and control de una botnet. Por otro lado, para realizar la infección masiva de máquinas, se utilizan los Malware Infection Frameworks. Su principal objetivo es desplegar el malware en la organización objetivo utilizando normalmente botnets. Uno de los ejemplos más representativos de este tipo de framework es el denominado SpyEye. Por último, otro tipo de herramienta comúnmente utilizada son los Browser Exploit Packs o WebKit Exploit Server. Entre los más conocidos destacan Black Hole, Phoenix, Crime Pack, Unique, Eleonor, Liberty, Fiesta o Azpac. Se trata de repertorios de exploits en constante actualización que intenta aprovecharse de diversas vulnerabilidades navegadores y plugins para comprometer equipos de forma masiva. Durante esta fase 4, el malware comienza su fase de exploración a través de la red en la que se buscan los equipos que almacenan la información sensible o se localizan los sistemas sobre los que se quiere llevar a cabo la acción maliciosa. Para esto, el malware utilizará diversas técnicas para obtener credenciales de usuarios, conseguir escalado de privilegios, buscar unidades mapeadas, etc. Finalmente, el malware dispondrá de un mapa de la infraestructura de red determinando los activos clave. Una vez adquiridos los datos sensibles en los servidores infectados, estos se enviarán generalmente de forma cifrada a través de protocolos comúnmente permitidos como FTP o HTTP a otro servidor externo controlado por los criminales. No queremos finalizar este vídeo sin ponerte un ejemplo real ocurrido en el que analicemos cómo se desarrolló un APT. Hemos seleccionado el ejemplo del APT Stucnet por su peculiar naturaleza y forma de actuar. Stucnet es un APT descubierta en el año 2010 que fue especialmente desarrollada para atacar el sistema distribuido de Siemens PCS7, la serie S7 de PLCs y el ScaraWinCC. Se han contabilizado hasta un total de 22 plantas y más de 100.000 PCS infectados, aunque el caso más conocido es el que afectó a las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, en particular la central nuclear de Boucher y el complejo nuclear de Natanz. Teniendo en cuenta las fases ya descritas, veamos cómo realizó Stucnet su ataque. Los objetivos principales de Stucnet fueron las instalaciones nucleares ubicadas en Irán y muchas industrias de diferentes sectores en las que el factor común era que sus procesos eran supervisados y controlados por las soluciones de Siemens. No se ha llegado a constatar, pero parece ser que el ejército israelí pudiera estar detrás de esta APT. Teniendo en cuenta esto, podemos imaginarlos los medios de los que se dispusieron para recabar todo tipo de información con las técnicas antes descritas. En este punto llama la atención lo siguiente, el malware que infectaba las redes industriales aparecía con drivers firmados con certificado válido, Realtek y Jmicron, robado a Siemens que implementaba un rootkit y que permitía no ser descubierto al ser instalado. Lo más probable es que para diseñar el modelo de ataque se llevara a cabo una maqueta con los diferentes componentes de Siemens con el objetivo de replicar un posible entorno real. Los objetivos específicos que Stucnet buscó durante su ataque fueron los dispositivos del sistema distribuido de Siemens PCS7, la serie S7 de PLCs y el SCADA WinCC. El objetivo principal fue el de afectar a la disponibilidad e integridad de estas instalaciones industriales, es decir, alterar y o modificar un proceso tan crítico como el que se lleva a cabo en las centrales nucleares, pudiendo producir las consecuencias que todos nos podemos imaginar. La infección se realizó mediante un USB que contenía el malware, aunque se ha de mencionar que existieron otras formas, entre ellas la infección por parte de ficheros de contratas, integradores de sistemas, ingenierías o mediante portátiles que previamente habían sido infectados. Lo primero que hacía Stucnet era buscar las soluciones anti-malware que pudieran existir para anularlas y desactivar su detección. Tras esto, buscaba los dispositivos de Siemens ya antes nombrados. En particular, los primeros equipos que infectó fueron aquellos en los que se hubiera instalado la aplicación Step7. Para los que no estéis muy familiarizados con los sistemas industriales, el Step7 es el entorno de programación de los PLCs de Siemens que corre sobre sistemas operativos Windows. La infección de estos equipos se realizó de esta manera. En todos los PCs en los que estuviera instalado el programa Step7, se reemplazaba una DLL de dicho programa por una DLL maliciosa, de manera que no se podía detectar los cambios realizados en el programa del PLC. Tras infectar los PCs con Step7, el malware que tenía características de Trojano, Gusano y Rootkit procedía a comunicarse con los servidores Command & Control. Se edificaron hasta tres servidores para el envío de información básica y se utilizaron redes peer-to-peer para actualización y descarga de payloads. A continuación, se desplegaba rápidamente por la red aprovechando las siguientes vulnerabilidades. Múltiples de 0D vinculadas a Windows, entre ellas la CP-Link y otra empleada por el gusano Conficker. Vulnerabilidades ya conocidas como la MS08-067, que también afectaba a casi todos los sistemas operativos de Windows. Y vulnerabilidades específicas de los productos de Siemens, que obviamente permitieron infectar los proyectos Step7. Tras la actualización y aprovechamiento de estas vulnerabilidades, procedí a buscar sus principales objetivos, los modelos específicos de PLC-S7, en particular los S7-315-2 y los S7-417. En este caso, además de capturar, extraer y utilizar información, Stubnet procedía a modificar la lógica de los autómatas programables para alterar el proceso. Para ello, realizaba tres payloads. El primero, reemplazaba el driver Profibus del PLC y modificaba los bloques del programa principal del PLC, Organizational Block 1 y el bloque WatchDoc, Organizational Block 35. El segundo, cambiaba la señal de salida de los variadores de frecuencia, cambiando así la velocidad de los motores que estos dispositivos controlaban, alterando obviamente el proceso. Y el tercero, afectaba el sistema de seguridad de las centrífugas, esto se hacía modificando las entradas al PLC. Así, se completaba una de las infecciones APT más conocidas. Espero que este ejemplo os haya servido para entender mejor las fases que componen una APT.